Ella fue nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los veintiséis Solo pienso en ti Ey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Ey, solo pienso en ti Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó Pronto cumplirá los treinta y tres Ey, solo pienso en ti Ey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Ey, no puede haber nadie en este mundo tan feliz Ey, solo pienso en ti En el comedor En el comedor se sientan separados a comer Si se miran bien Si se miran bien Les corren mil hormigas por los pies Ella le regalas por los pies Ella le regala alguna flor y él le rebuga en un papel Ey, algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Ey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Ey, no puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Ey, solo pienso en ti Ey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín